Bueno, estamos grabando, estamos en otro sitio, estoy ya en Madrid y ha salido el trailer de Mario Bros, la animación, a ver que tal está que le pone voz Chris Pratt, así que veámoslo y ya veremos tengo el casco roto, pero bueno, el micro también lo tengo aquí puesto un poco... no está muy bien puesto, pero va Behold, the king of the Koopas Open the gates Attack That is but a taste of our fury Do you yield? I do not I finally found it Now who's gonna stop me? What is this place? Do not catch that mushroom, you'll die! Oh, I'm sorry, that one's perfectly fine Come on, Mario Mushroom kingdom, here we come Pues no está mal, no pinta mal O sea, la animación sí que cuando vi el póster ya me pareció que estaba muy chula Lo que me voy a poner aquí No es un plano muy estético, pero es lo que he tenido que improvisar en el momento y es lo que me ha salido Y el casco roto tampoco ayuda Pero bueno, o sea, visualmente Bueno, esto no es un trailer, esto es un t-shirt, pero claramente porque no te enseña nada O sea, se ve como destruye esto Es como el inicio de cada nivel de Mario, ¿no? O cada nivel, no, cada mundo, digamos Y luego aquí me he fijado en que las texturas están muy bien hechas Como que demasiado, ¿no? No sé, a mí me... Igual incluso me hubiese gustado que estuviese hecho... Como más animación Porque fíjate, las texturas... Todo es como muy... Digamos... Como aterciopelao... No sé, ese estilo Incluso los mushrooms, los champiñones Tienen una textura... ¿Sabes? Como que los tocas y son suaves o es Como cojines, almohadas Bueno... Pero sí, me hubiese gustado que fuese más... Más animación 3D clásica Digamos Pero bueno, no está mal No sé, no hay mucho que contar, o sea... Chris Pratt, Jack Black Anya Taylor-Joy, que hace The Pits Y Luigi Mira a Luigi Mira a Luigi A ver, aquí nos ponen los actores Sí, ¿no? Sí, sí Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, no sé quién es Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Roller Ah, bueno, no, este será Será... Roser, ¿no? Y... ¿Y Jack Black? Ah, bueno, Jack Black igual es el champiñón ¿No? Bueno, no sé, tío No tengo ni pute No hay que aprovecharse ¿No? ¿Lo vemos otra vez? Es que no es un trailer Caramba, yo pensaba que hicieron un trailer Ah, pero no es un trailer Ah, pero no es un trailer ¡Suscríbete al rey de Kupas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no Bueno, no lo vamos a ver Porque no es joder No te muestra nada Mario, mira Ah, la tubería, no me había fijado Ah, claro, sale la tubería Puede ser Sí Tampoco tenemos la voz mítica De... ¿Cómo no? It's me, Mario Pero bueno, tenemos a Chris Pratt Tú te imaginas a este A este señor con mostacho Con bigote, hablando así Pues... pues no Me da el culito Claro, eso se te da... El azul No, vida extra no era La vida extra te daba el verde, ¿no? El azul que te daba No me acuerdo, tú No me acuerdo ¿Qué te daba el azul? O sea, el rojo El champiñón rojo grande Te daba como un Mario más... Más... Más grande, ¿no? Pero el azul, ¿qué te daba? No me acuerdo ¿Qué te daba el azul? Una vida extra... No, es que solo era el verde, ¿no? O igual era... ¿El azul te curaba? Puede ser No, me lo estoy inventando No sé, no me acuerdo Mushroom Kingdom Here we come April 7º April 7º Vaya, es ir al cine, obviamente Obviamente ir al cine Y tendrás crítica el mismo día Y si no, el sábado Tampoco ando con mucho tiempo Así que volvemos a este plano amplio de mí y nos vemos en el siguiente trailer de acción o movie review.